Vaya entonces vamos a seguir con la tarjeta, lo original que es bien recto va quedando, una curva que va agarrando Si me echara un poco a mi en las manos, bien tal vez De harina o no se que es eso, ahora despues de los brazos que va? De dos ellos o los cuatro? Aquí esta nomas uno ya ve, pero aquí llegaba ya con un cuadro Otros dos brazos, muy grandes son los cuadros quizás A mi esto lo único que me acuerda es cuando hacíamos torneos en la cancha y andábamos ahí Los penales y la media luna Muy grandes son los cuadros pero bueno Este juego es llamado, como se llama? Peregrino Yo que nunca jugué eso porque yo decía que estos juegos eran de niñas Fíjense que yo nunca fui de pequeño cuando iba Octavo en la escuela con el profe Eric Bueno no supongo que iba a la escuela Allá en el patio en la entrada de la escuela ya estabamos grandes y a Octavo y a nosotros Así empezamos a brincar el profe Eric Así empezamos a brincar el profe Eric Y esto que es? Como le digo? La lógica Por ejemplo Eso es lo que no entiendo yo y si tiro esto y me cae Como quedaron los volados estos? Miren por aquí ve Ajá Nunca jamás de la vida de los jugados Digamos que todos tenemos la bolsita va Entonces las tenemos aquí Vamos a pasar todos Al terminar Osea se va sale Se acabó Empieza el otro Entonces el otro día no lo pasa Pero cuando usted le toca otra vez el turno la tira para allá Y si hay más aquí usted tiene que brincar al cuadro de allá Porque no puede tocar este Donde están las demás cositas Donde no hay bolsitas Pero si no ha entendido Y cuantas bolsas son? Hay todos Y un ejemplo Y si esto acá Osea aquí hay bolsitas Y aquí no tienes que brincar allá Se puede hacer con piedras No, de no caeran Si la piedra no se te... Osea la piedra no se te... Osea la piedra no se te... Osea la piedra no se te... Pero si te cae la roya Tiene que ser lo más grande la borrada No No, no pierdas la peregrina Y si todos los cuadritos hay bolsitas tenemos que brincar hasta la cabeza Ay miren como va a creer que... Mira la cara del hielo Pues como al hielo le gusta brincar en la pregunta Ya esta llena rueda No me lo pergunto No me lo pergunto Que no, no hubo nada Ajá, esa es la bonita que no hubo No hombre Es que el hielo Me gustó Obviamente al principio todos vamos a pasar Y después si paso, regresa otra vez Como usted paso va Agarra la barra de su bolsita Entonces la agarra Osea como al pasón Cuando usted la engrebe Vaya, ejemplo Yo estoy ahí ya con mi bolsita Entonces supongamos que aquí no hay nada Vengo aquí, aquí, aquí La agarro Y ya puedo poner los dos pies Pero si no hay de nadie más aquí Si o la de uno si? Es que si Es que usted va a agarrar la suya Por eso si es mi bolada si la puedo agarrar Por eso la suya si la va a agarrar Pero si hay más allí no puede poner los dos pies Y ya teniendo la mano que más hace? Sigue brincando Con quien el humor Y sale Y como la logro agarrar Sin poner el otro pie Sin tocar la línea Y todo eso Regresa Pero brincando Y vuelve No, de regreso ya no? Ya no pues No Es diferente la juega Vuelve y entonces la tira a llaves Esto como la juega pues? No Mira, ve que le digo Que coge los chistanes Deja ver que ha pensado Yo ni me imaginé nada va Pero no me han entendido entonces? No, yo lo que Es este, este esta vez Deme el boladito Vaya Ese si Y vio que yo hablando sanamente Vaya Es lo que Ese de ahí si lo entendí verdad? Pero dice que si lo aviento ahí Y cae ahí Que? Vaya Para donde tengo que brincar? Como usted esta aqui La agarra aqui Y a ponerte aqui Pero si no hay de nadie mas aqui Como hace rato Es que si hay Y que todos lo van a tener al mismo tiempo? No Es que va uno por uno chulo Es que todas las bolsitas van a estar aca Brinca uno para aca Y hay varias aqui Tiene que brincar para aca Miren Miren Yo nunca Es que yo nunca jugaba este juego Vaya Usted ya ha jugado Usted tambien Jajajaja Jajaja Es que no le jugo Ellos van a brincar pues Miren 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 Jajajaja Jueguen una ronda Usted Dejote la barra Ajá Porque las bichas si pueden Es que la yola la jugaba a Osea diferente Pero como la jugaba usted? Jaja Osea es que no importa Jacqueline Porque solo vamos a salir Porque yo soy gente Yo no tengo la... Jacqueline Y usted como la jugaba? Ah? Como la jugaba usted? Nosotros le damos aqui Pero siempre regresamos aca y no lo agarramos cuando íbamos no que cuando veníamos cuando sea yo vengo aquí y mi bolsita está aquí yo le agarro brinco y le hago aquí ya y yo la tiro así como 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 dice porque si también yo lo jugué así como que al regreso pasa sacando la bolsita por qué es que yo nunca jamás de la vida porque yo yo lo guachaba que las bichas jugaban a la escuela pero yo y miraba que un par de bichos ayotones de esos tipianones y yo la escuela con el y yo yo nomás con la chibola con el trompo cuando la escuela pero nunca 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 porque este juego uno yo vi un comentario que sí que jugamos los juegos artificiales de vuestra niñez los juegos tradicionales los juegos tradicionales desde el tiempo y yo no sé cómo se juega ni yo yo lo voy a estar fuera a buscar pues sí que pacho dice el gatil las bolsas tú no todo por qué para comer se te va a explotar vaya vaya de la cabeza pero como yo no voy a jugar ahorita todos ustedes pero que quieren ver cuál es la mía adelante no sé esa no se la conoce vaya ahora aquí pues sigue brincando tiene que brincar hasta allá hasta allá dale pues sigue sigue jugando sigue jugando ooooh dale y que sigue mayola usted siempre porque no usted pues si hasta que pierda pues pues si no va a perder nunca depende porque ya conocemos todos ahí no es no no ya perdió a pero espera una pregunta va a preparar una pregunta la ya que le perdió su turno no perdió el juego que no 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 que no que no que no que no de ley ahí te tiene que agarrar vaya si se vale si se vale con dos manos vaya a salir ya me pegaba y ahora ahora y ahora está la yaqui y así otra vez con uno y así si va dando dejo Juan pero es que ahorita ya perdió y le va a la Carla dele Carla son juegos tradicionales que uno juega con esta bichita que uno juega con esta bichita que uno juega con esta bichita quítate pues ya lo juega tiembra la tierra este bichita es un pelionero y yo sé que lo más no te pones en la línea vaya yo sé que es algo mínimo pero las bichas poner la mano en el otro la yolanda viene y le hizo aquí vaya pero la Carla viene y le hizo aquí en el otro cuadro pero es que no importa no importa yo pregunto porque a veces yo ni opino porque yo no sé como se juega yo siento que debería poner la mano y ponerte en el cuadro donde está vaya vaya pongamos la regla así ahorita en solo porque si no me tiro desde allá hasta aquí cuadro por cuadro para agarrarle y me voy empujando ahí está tiene que poner la mano acá en el otro no en la raya aquí va a estar de todo lado venga venga tiene que ponerme en el cuadro pero al menos en la línea ah que Dios me dice que la yolanda lo puso allá y lo ha caído en el bucho no separen la línea mhm vale démosle pues voy a buscar la bolsa este si quieres agarrar la mía no ah y tenemos que jugarlo no ahorita no vaya la más chiquita es esta yolanda y la suya Betita cracku agua se te va a reventar en su cajadina si mejor hubieras hecho mira si se destripa todita me la echan en la cara vaya el hielo vamos con la bolsa pues pero aquí muy cerca de aquí le hicimos para brincar este aquí está peligroso por esta grada peligrosa desde la ceja uno aquí vaya entonces vamos a regresar en el próximo video vamos a jugar en la peregrina vamos a jugar en la peregrina